Hola, muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bien, vamos con un nuevo vídeo después de una cantidad demasiado grande de tiempo, ¿vale? De menos grabar para este canal, y bueno, la verdad es que no he estado subiendo nada porque no tengo aquí el ordenador, ¿vale? Estoy en Dinamarca, ya dije que me venía para aquí para investigar y tal, entonces pues entre que tengo poco tiempo y que no tengo aquí el ordenador Y que no ha habido noticias después de toda la avalancha de final de año, pues obviamente no tengo nada que enseñaros porque no estoy jugando Y por lo tanto no puedo añadir contenido a ninguno al canal, así que nada, hasta ahora no he podido subir absolutamente nada Sin embargo, bueno, ahora que tenemos el... hace unos cuantos días publicaron la nueva web, sí que tengo un par de cosillas de las que hablar Así que vamos a empezar a volver a ver vídeos, esta semana que viene me tiene que llegar el ordenador, así que más vídeos todavía, ¿vale? Ya podré hacer gameplays de la 3.0 y enseñar algunas cosillas, que seguramente ya habréis visto de todo porque la gente está jugando desde hace ya un mes Pero... pero bueno, por lo menos podré grabarme yo, ¿vale? y jugar, que no os podéis imaginar las ganas que tengo Y bueno, sin más dilación vamos con el tema de hoy, ¿vale? hoy vamos a hablar del roadmap que han publicado en la nueva web de Star Citizen ¿Vale? la mayor parte del contenido sigue siendo igual, sigue teniendo el mismo formato Pero han cambiado todas las interfaces y tal, y bueno, esta parte es completamente nueva, entonces pues tiene ya el aspecto nuevo Todavía les queda por modificar bastantes cosas, ¿vale? pero bueno, esto lo irán... lo irán cambiando poco a poco, así que... paciencia En fin, este roadmap es lo que nos viene para este año, han planeado, viendo el rendimiento del año pasado Que vamos a tener 4 parches, son 4 parches bastante gordos, así que no sé si entrarán todos en el año, ¿vale? espero que sí Porque la verdad es que los dos últimos me interesan mucho Voy a dividirlo en 4 vídeos, ¿vale? porque intenté grabarlo del tirón Me salía 40 minutos casi, y es una locura, ¿vale? así que vamos a ir hablando de los diferentes parches uno por uno Empezamos con el primero, que tiene que venir antes de marzo, ¿vale? antes de terminar marzo De este año, ¿vale? el A3.1 Vamos a ver qué nos trae Lo primero, el customizador del personaje Que lleva siendo hora, ¿vale? que hasta ahora todos los personajes tienen la misma cara El mismo no pelo, porque no hay pelo El mismo tamaño de cuerpo y tal van a tenerlo para no alterar los esqueletos y las armaduras, ¿vale? para no crear colisiones y tal Así que los cuerpos van a ser todos estándar Sin embargo, lo de las facciones va a ser muy interesante Porque una vez que introduzcan el FOIP, ¿vale? Seguimiento de cara Pues esto va a ser relevante, ¿vale? o sea Vas a tener a alguien, vas a estar mirándole la cara Y cuando hagas videollamadas Que ya sabéis que se van a hacer videollamadas Pues detectarán en el puñete del objeto, ¿vale? Entonces esto va a ser muy importante Aparte, espero que... Lo que han enseñado hasta ahora tenía bastante buena pinta Así que, bueno, espero que los menús sean bastante customizables Bastante accesibles y tal Y puedas modificar de verdad tu personaje También van a meter un pulido Y mejoras de gráficos, texturas y tal A los cascos, ¿vale? Que con las armaduras nuevas, pues Se veían un poquitín raros Tampoco es algo que hiciese mucha falta Pero bueno, si lo quieren hacer, pues También van a meter Esto también lo dijeron en una TV, no me acuerdo hace cuánto tiempo Que todavía tenían que meter mejoras Que no habían entrado en la 3.0 Así que va a haber más cosas Que en el diseño procedural de las superficies ¿Vale? O sea que todo esto va directamente para las lunas De Crusader En cuanto al gameplay Van a hacer rebalanceos muy importantes Con el sistema de vuelo El personal manager Que es muy necesario Porque el sistema está muy bien Tal cual está Ahora El sistema para manejar los objetos Pero sin embargo La interfaz es una mierda Como la copa de un pino Porque es una lista Y pues es un mogollón De entradas Y tienes que manejarte por ahí Es un coñazo Entonces Bueno, pues Obviamente esto Era un placeholder Que se notaba Y la 3.1 Van a meter La La interfaz ya No se sabe si definitiva ¿Vale? Porque Es posible que Que cambie Si Si se les ocurre algo mejor O si hay muchas quejas De la gente Pero Si por lo menos más currada ¿Vale? Más madura Que una simple Una simple lista desplegable También van a rebalancear Las armas Tanto de Bueno, las armas El daño que hacen las armas De las naves Como el daño que pueden pillar O sea, que pueden asumir Las Las naves ¿Vale? Todo esto Para el tema de reequilibrios Va a ser bastante importante También dentro de la De las De lo que es el combate De naves Van a meter Las IAS ¿Vale? Los NPCs Agresivos En el espacio Dentro del sistema De consumption Para que El comportamiento de esto Sea lo más orgánico Y lo más natural posible Y bueno En Este es el apartado bueno Como estáis viendo De este parche Van a meter En la Agile Reclaimer Que está bastante más avanzada De lo que me esperaba Me alegro muchísimo Porque esta es una nave Fantástica Una pasada de nave Y Y bueno Pues Va a abrir Conforme le metan las mecánicas Un montón de De nuevas De nuevas posibilidades Para Para el gameplay Lo cual siempre es bueno Otra nave que también Tengo muchas ganas Porque esta la tengo Es la La Ambil Terrapin ¿Vale? En nave de exploración Individual Para una o dos personas Como mucho Y Y bueno La verdad es que Tengo muchas ganas De tenerla Aunque sé que todavía No voy a poder Hacer exploración Ni ciencia Como Como quiero Porque eso va A la 4.0 También van a meter La Miss Razor Que ya apareció En En el En el gameplay De De ArcCorp Estaba allí puesta En plan Mira tenemos Tenemos el modelo Todavía no vuela Pero está ¿Vale? Pues ya está volando Es más Si veis Está A puntico a puntico De terminar el deployamiento Y estar volable También Una Un vehículo Que no me esperaba Es el El Tumbrick Cyclone Pero bueno Como es un vehículo No es una nave Pues Estos son Mucho más fáciles De De diseñar Y implementar Pasa mucho más rápido Por la Por el pipeline Y bueno Van a meter también Una Una Skater Gun ¿Vale? Esto es una Escopeta para naves Y Una Shotgun Que es una escopeta Escopeta Que también están Pues Casi terminadas La verdad es que Han avanzado mucho Desde la primera vez Que lo miré Ahora que me fijo En las barras de progreso Lo cual Me gusta Me gusta mucho Porque Con un poco de suerte Para cuando me llegue El No bueno Aquí hay un par de cosillas Que están todavía Un poquitín en pañales Pero bueno Espero que no tarde mucho Desde que me llegue El portátil A que pueda Ponerme Con el Con el PTU ¿Vale? A probar El nuevo El nuevo parche Y bueno Vamos con Lo último ya ¿Vale? Muy flojito El El Cortec ¿Vale? Aquí Hay un par de cosillas ¿Vale? Mejoras del Del netcode Y tal Pero en general En todos los parches Va a caer Optimización Simple y llanamente Porque Ha aumentado muchísimo El El tamaño Del Del campo de juego Y la cantidad de cosas Que tiene que estar Tu ordenador calculando En todo momento ¿Vale? Porque ahora hay Lunas Y hay Asteroides Y hay un montón De objetos nuevos Y misiones Y Y puntos de salto Y un montón de historias Que Tu ordenador Tiene que estar calculando Constantemente Entonces Hay que optimizar Al máximo Conforme Nos vayamos avanzando ¿Vale? Veréis Que hay más Cosas todavía Que Que van a ir añadiendo Antes de la 4.0 ¿Vale? Entonces pues Esto se va Se va a ir complicando Cada vez más Y la optimización Es vital Para que Podamos Siquiera Testear ¿Vale? Entonces Todos los parches Traen su Su departamento De optimización Y nada chavales Con eso Cierro el primer vídeo ¿Vale? Vamos a Vamos a dejarlo aquí Y bueno El Mañana Publicaré el siguiente Pasado al siguiente Y el Y dentro de 3 días El último ¿Vale? Así que Nada Nos vemos en el siguiente vídeo Eindevers ¿Vale?